El mundo gira esta noche, torpe al revés y nosotros seguimos Dando vueltas, locos, buscando otra vez en el mismo sitio Una y otra vez solos Intentando llevarlo bien Dando lo que sentimos después de todo Y aun con nuestros miedos saltando al barrio siempre otra vez Le echamos a correr Sin mirar de pie atrás Pensando que tal vez hay que volver Pero no sé por dónde estuvimos ayer El mundo gira esta noche, alejándose y nosotros seguimos Abriendo fuertes buscando No sé bien qué en el mismo sitio Se escapaban los días Esperando volver Pero no sé por dónde estuvimos ayer Le echamos a correr Sin mirar de pie atrás Pensando que tal vez hay que volver Pero no sé por dónde estuvimos ayer No sé por dónde estuvimos ayer No sé por dónde estuvimos ayer No sé por dónde estuvimos ayer